Solo estoy sin ti, no puedo fingir Que no me ha dolido que te vayas Solo me quedé, solo y sin tu amor Ya no sale el sol en mis mañanas Muchas gracias No sale el sol en mis mañanas Adiós, hoy partiré de tus brazos No sé a dónde iré Pero lejos de tu vida No puedo seguir así Yo sé que tiene dueño tu corazón No, 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 no puede ser Sentir su vida en tu piel Saber que él tiene tus besos Y tú aún lo quieres No piensas en mí, te has copado ni son No tengo tu amor Es inevitable perder la razón No, 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 no puede ser Sentir su vida en tu piel Y saber que él tiene tus besos Y tú aún lo quieres No piensas en mí, te has copado ni son Tú aún lo he dicho Tú aún lo he dicho Y tú aún lo he dicho Y tú aún lo he dicho Entre el ritmo No, 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 no puede ser Sentir su vida en tu piel Y saber que vienen tus besos Y tú aún no quieres, no piensas en mí ¿De a poco hago ni solo? Tengo tu amor Es inevitable perder la razón No, 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 no puede ser Sentir su vida en tu piel Y saber que vienen tus besos Y tú aún no quieres, no piensas en mí ¿De a poco hago ni solo? Dónde terminan mis besos Un beso G S Gracias por ver el video.